de último minuto y esto es para que ustedes sepan cómo van las cosas con esta bendita alianza y decir que aquellos que pronosticaron que eso iba a terminar a balazos no se equivocaron en santo domingo este parte de los acuerdos que se tenían era que se iba a llevar una candidatura unificada entre el prd la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana para combatir a quien hoy es el candidato oficialista digo astacio a la alcaldía pero en aquel entonces no se había definido todavía si era manuel jiménez etcétera porque no se había dado ese proceso que determinaría quién iba a ser el candidato pues bien adivinen qué eso tuvo sus problemas para consumarse pero hoy día a este segundo podemos afirmar en términos categóricos que esa alianza no va cada partido en santo domingo este llevará su candidato por separado así pues julio romero logra preservar su candidatura lo mismo que el candidato o candidata del prd porque ambos iban a ser sacrificados para apoyar al candidato del pld luis alberto entonces ya eso no va cada cual irá por su lado así que el escenario para el oficialismo de repente pinta otro porque no iba a ser lo mismo para dio astacio enfrentar la alianza que enfrentarlo a cada cual individualmente separado en fin él dirá bueno los vence igual pero esos son temas ya discursos de campaña la verdad es que le es mucho más fácil al prm que tiene un candidato al cual hay que decirlo le es más más orgánico atraer a toda la base prmista que era a su vez una dificultad que tenía manuel jiménez pero también otro aspecto que no que nos ha tocado porque todo ha ocurrido tan pero tan rápido es que ya de repente vienen como son las cosas yo no digo que carolina a raíz de esto eche para atrás en su compromiso con el presidente de la promesa que le hizo finalmente de que si iba pero ya la presión que tenía luis abinader sobre el distrito no es tanta porque con los partidos de la oposición compitiendo divididos el escenario es mucho más favorable para el prm para mantener en sus manos santo domingo este de manera que si perdiesen el distrito no fuese un golpe tan contundente como perder a su vez ambas de marcaciones lo que estoy planteando es que si bien es cierto la situación de incertidumbre en santo domingo este en aquel entonces que podía significar una candidatura fragmentada y con esto la pérdida de esa plaza frente a una alianza y ahora tienen el escenario opuesto una candidatura capaz de atraer a las bases del prm pero a su vez compitiendo contra una oposición dividida entonces si semanas atrás era indispensable que carolina repitiese por esa misma razón hoy día ya no lo es tanto y eso es algo que la propia carolina desea porque sea dicha la verdad repetir como alcalde la limita bastante en su pretensión de ser la candidata presidencial en el año 2028 ni qué decir del complot de david collado para impedir que ella repita claro ese complot eso está está al éxito es decir tendrá su plan pero él mismo no sabe si el asunto le saldrá como él quiere pero si ella repite está siempre la posibilidad de armarle unos cuantos escándalos de corrupción en su sindicatura dije armarle porque es evidente que carolina no está en esa vuelta señores se fragmenta la alianza y esta incapacidad de ponerse de acuerdo en santo domingo este para llevar una candidatura unificada no es un caso aislado en otros lugares del país se están dando enfrentamientos discusiones similares a lo que a lo que ocurrió en santo domingo este y dio como resultado que cada cual lleve su candidato ahora mismo el palacio está de risita con esto porque cambia drásticamente su escenario en santo domingo este aumentan las posibilidades de retener la alcaldía con el candidato dio astacio pero también como quien no quiere la cosa si carolina finalmente va que es lo que pinta hasta ahora pues ahora lo que se pronostica es que el oficialismo retenga dos de las alcaldías más importantes la de santo domingo este y la de el distrito y otra cosa y esto va a los candidatos a julio romero al candidato del prd también no va este mensaje para luís alberto porque él no iba a ser sacrificado julio romero y la candidata del prd a síndico tienen que saber que si ellos van a mantener su proyecto de candidatura no se debe a un compromiso del partido con ellos no se debe a que esos mismos partidos no pudieron como organizaciones finalmente ponerse de acuerdo entre sí ojo con eso para que no se pierdan en lo claro farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos mucho me temo que seguiremos hablando de tecachi por un buen rato y porque las autoridades de puerto rico cuando él iba a un evento allá le dicen públicamente aquí no pises suelo hijo mío porque te están esperando y si tú pisas el suelo de este país lo que pase es responsabilidad tuya porque las autoridades puertorriqueñas concluyeron de manera sensata y contundente que no tenían por qué inmiscuirse en un problema que el susodicho espécimen venía arrastrando para sí de otro país una cosa es proteger a un extranjero de bandas puertorriqueñas una cosa es proteger a un puertorriqueño de bandas puertorriqueñas o proteger a un puertorriqueño de bandas extranjeras pero no permitir que en suelo de puerto rico se arme una balacera de un extranjero que va a estar unas cuantas horas en ese país lo más sensato, lo más inteligente, lo más prudente es decir mira, oye lo que hay, mira, tan 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 entras, pisas aquí y eres hombre muerto y no te vamos a proteger porque ese es tu problema pisas aquí bajo tu responsabilidad ¿y qué hizo Tecachi? no fue Puerto Rico y eso fue público googleelo autoridades de Puerto Rico advierten a artistas Tecachi bla 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 y la otra muchacha no sé si decir de ridícula ah pues yo no canto bueno señores le ponen impedimento de salida a Tecachi esto es lo más absurdo y contraproducente que pudo haber hecho el ministerio público seguimos exacerbando una simple riña pero ahora como las bandas que están detrás de Tecachi saben que él tiene impedimento de salida de República Dominicana todo lo que tienen que hacer es sentarse a cuadrar bien su asunto está en República Dominicana no puede salir de ahí arman todo y yo no sé qué tan eficiente es República Dominicana los organismos de inteligencia definiendo el tema de de prevenir ataques no lo sé pero eso es lo que toca en el caso de Tecachi porque ahora el lío que de manera sabia Puerto Rico se quitó de arriba adivinen qué se lo echó República Dominicana ese muchacho tiene varias bandas internacionales detrás de él le han puesto precios a su cabeza ¿por qué? porque rompió un código ¿y cuál código? tiró compañeros para adelante lo mismo que ocurrió con Tupac Ticol que en 1993 tenía un asunto de un juicio y logró salir libre un asunto ahí de acusación de ultraje de él y compañeros de ganga a una joven pero él logró salirse del asunto delatando a sus compañeros eso con toda seguridad aunque su caso parezca nebuloso fue lo que le pasó factura o es lo que yo entiendo esa es mi apreciación amén de eso le pasó factura años más tarde y si había una persona por encima de con toda seguridad manipuló a esos elementos que querían cobrarle esa ruptura de código a Tupac y los manipuló pero bueno ahora eso está en el asunto el hecho de que él tiró para adelante a sus compañeros de ganga entonces en el caso de Tecachi fue lo mismo y si yo cito a Tupac que es por lo siguiente no es verdad que si esas gangas no perdonaron a Tupac el rapero en aquel entonces más importante del momento y para muchos el más trascendente e importante de la historia del rap no es verdad que si a Tupac no lo perdonaron a este carajo llamado Tecachi si lo van a perdonar eso no es verdad República Dominicana y nuestro Ministerio Público han cometido un grave error cerrándole la puerta a Tecachi para que se vaya de RD y lo peor que puede pasar Dios no lo quiera es que en el momento que que lo acorralen que no haya por ahí una niña un dominicano civil una doñita un joven estudiante un padre de familia en el entorno y que una bala que tenía como meta a Tecachi se le pegue a un infeliz hay que decir esto de manera grotesca groseramente grotesca para que el Ministerio Público lo entienda y para que usted que me está viendo diga si es verdad liberen a Tecachi levántenle esa vaina porque ahora lo que tenemos es literalmente hablando una bomba de tiempo esas dos bandas que están tras la cabeza de Tecachi ahora saben que su plan de acción se limita a 48 mil kilómetros cuadrados parece mucho pero está en República Dominicana se mueve de aquí 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 asá ubíquenlo ese es el problema que nos hemos tirado arriba con esta lo absurdo del caso dicho sea de paso el caso como tal es una cantinflada pero ahora colocarle impedimento de salida nos hace copartícipe de lo que le pueda pasar a ese señor o ese muchacho que se yo y que no haya un dominicano cerca para que no se le pegue nada yo me llamo Julia Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la Uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar hace mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara cuatro de lo todo me pongo a 50 mil y después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una papa yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con lo todo bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que si esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz, contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con lo todo con el millón de los sábados ¿Tu primer carro es posible con Centro Electronics RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronics RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronics RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronics RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Centro Centro Centro